La Municipalidad Bandina, a través de la Oficina del Registro Civil, realizó el primer matrimonio después de levantada la cuarentena focalizada. La regidora Marixa Cabezas Fasanando fue la encargada de realizar la misma. Las personas que deseen contraer matrimonio pueden presentar los requisitos de lunes a viernes, de 7 a 2 de la tarde, y se les programará la fecha. Está permitido dos testigos, el funcionario del Registro Civil y el alcalde o la persona designada. Así expresó Áurea Marina Paredes, encargada del área del Registro Civil. Debido al estado de emergencia, para evitar el contagio del COVID, no está autorizado realizar matrimonios civiles en viviendas o locales públicos, solo en la Municipalidad. Ha dado ya apertura a la realización del matrimonio civil. Este primer matrimonio que se ha dado ha sido ya postergado desde marzo, más o menos del 22 de marzo, que iba a ser como celebración en domicilio. Pero por el tema de pandemia se había postergado, y se está dando inicio con ello a esta primera celebración del matrimonio civil. Ya a raíz de la pandemia es que no se ha podido suscitar distintos matrimonios que se habían programado en este año. Claro, como todos sabemos ha sido un tema conjuntural, y es por ello que no se ha podido hacer muchas actividades desde el mes de marzo, y por ello ahora se está restableciendo todo, ¿no? ¿Qué servicios más se puede registrar ahí en registro civil? Ahora ya se está llevando a cabo ya, con total normalidad se podría decir ya, el registro de nacimiento, de funciones, partidas, vuelven todo lo que tiene que ver con lo que es el registro civil, ¿no? Los matrimonios masivos en la patrona y en esta llegada de aniversario, ¿se va a realizar en su normalidad o va a haber algún tipo de restricción por el tema de pandemia? Definitivamente va a seguir restringiéndose esa norma, porque la pandemia aún todavía no se ha disipado por completo, por lo tanto no va a llevarse a cabo lo que es el tema de matrimonios. Por favor, su invitación a todas las personas que quisieran registrar algunos de sus trámites en registro civil de la municipalidad de Bandeja del Cali. Claro que sí, hacemos un llamado a la población en general, que desea venir a hacer su, en este caso, el casamiento, matrimonios, para que se apersonen a esta municipalidad y vengan a realizar los trámites distintos, ¿no? Que brinda la municipalidad. En nombre de la ley, los declaro marido y mujer. Fue de avisar a los dobles, por esta vez.